¡Súper Mario Maker! De estos oficiales, vale Las notificaciones nada más que son para las cosas de estas Para los niveles Ah, no, vale, que luego están Aquí los míos, ¿no? Se supone Sí, vale Bueno, eso Vamos a ver niveles No sé si Ver niveles de De esta gente Porque no sé si habrán hecho nuevos Este parece que es nuevo De Cersei Y este creo que también Vale, pues vamos a ver Este primero Es que lo estoy viendo y tiene bastante buena pinta Creo que no jugaba a este, ¿no? No, pues venga Vamos a ver este Y ya iremos viendo otros niveles, ¿vale? Y bueno, eso He hecho muchas trampas en En este último vídeo de De Super Mario Bros. 3 Pero es que si no, no No había manera, tío Trampas en plan de que he usado Guardar por estados Y todas esas cosas, ¿vale? Me gustaría subir ahí Por si hay alguna seta Que sí, que la hay Y eso He tenido que hacerlo, ¿vale? Porque es que si no No había manera de De pasármelo A ver, tú Esta etiqueta ahí Oye, aquí empiezan a haber Muchas botas ya, ¿sabes? Eso es que estaba claro No sé si para ahí arriba Hostia, tío Bueno, me voy a dar Estaba claro Vale Había que coger esto Para ya poder pasar por aquí Claro, y ahora Vení con una bota ¿No? Bueno, claro Tendría que coger la estrella con la bota Hostia, está complicada esa parte Y eso, que he usado muchos Muchos lo de guardar por estado, ¿vale? Pero bueno, al menos está pasado, ¿vale? Que era mi objetivo Ah, mira Si hay más dichos textos aquí Vale, a ver Entonces Vamos a ver si no salen muchos Joder Lo malo es que Ahora cuando baje Bueno, no, claro Ven aquí Bueno, ahora se supone que Me lo puedo pasar No, pero no llego, tío Hostia, ¿cómo hago esto? Ah, bueno Ah, sí Vale, 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 vale Eh, fallo mío No pasa nada Esto está Bueno, ahora rompemos eso Ahí está Y bajamos rápido Ah, no, mira Necesitamos más Vale, ven aquí Pero bueno Al menos está pasado Lo de Super Mario Bros. 3 Joder Voy a cachos explicándolo, ¿sabes? A ver, ven más para acá, tío Así que el próximo Mario Será Super Mario 3 de World De Wii U, ¿vale? Al que le tengo ganas De acabármelo Porque Lo dejé por otros juegos Me quedé en el final ya Lo he explicado Un par de veces ya Pero bueno Y ya he ganado de acabarlo Así que Esta va a ser la Oportunidad de acabarlo Vale, me voy con el Tanuki Que me gusta más A ver Tenemos varios bloques Hostia, está bastante curado el nivel Me está gustando Parece que ha ido bien Ha salido ahí una carita Como de que voy bien Ahí parece que también Opa, abajo Y ahí se supone que también Vale Ahora por aquí Hostia, he ido por el camino correcto En serio A la primera No me lo puedo creer Parece que sí Ahí, morí Venga Prefiero cargarme los tío E ir tranquilamente Bueno, de ti ya paso De ti también ¡No! ¿Qué tío? ¿Cómo soy tan tonto? Por Dios Vale, ven aquí Estaba diciendo algo Y se me ha ido, tío Ven, anda Que si no me Me has dado por saco Creo que he visto Un checkpoint De estos que han puesto nuevos Pero estaba más atrás Así que seguramente Volvamos A por él Vale, vale Ahí, cárgatelos ¡No! Mira, aquí está Esto es lo que pusieron Y mira, encima te hace grande Lo que pusieron nuevo Con la última actualización Así que mola Bueno, bueno, bueno Vale Vamos rápido ¡Oh, tío! Pero a ver, no pasa nada Puedes hacer niveles Muy difíciles Pero que te pones el checkpoint aquí Y ya no tienes que estar empezando Desde el principio Todas las veces ¿Vale? Bueno, ahora va a ser una putada Pasarme esto Siendo pequeño Pero bueno Y pues yo creo que Los checkpoint Le dan más Más jugabilidad A los niveles Porque Hay niveles muy difíciles Que dice Joder Que dice Buah, es que no me lo paso Ni para atrás Estaba ya casi en el final Y nada Pero te pones un checkpoint Más o menos a la mitad Y ya dices Buah, venga Que me lo paso Vale Y ya es otra cosa ¿No? Yo qué sé Yo lo veo bastante mejor Y es algo que Super Mario Bros. 3 Ya dejamos Mario me quiera al lado Necesita Pero vamos Pero bueno Da igual Hostia Hostia, como mola Tío Se ha puesto aquí la música De los jefes Y Hostia Me ha gustado Me ha gustado Muy muy chulo el nivel Y esa parte final Con la música De los jefes Es que le ha quedado Muy bien encima Porque justo Sale lo de la La música Y no sé Ha quedado muy bien Muy bueno el nivel Vale Pues vamos a ir con otro A ver Tiene este de aquí Es bolsa Vamos a ver Ya que estamos con él Pues a tope con él Es que luego Empiezo a poner nombres En el título Tío del vídeo Y no acabo Así que Vamos a centrándonos en él Y luego nos metemos En algunos niveles De estos Oficiales Hostia Como lo he dejado ahí Y eso Mira Tengo una Ah no Que he creado una nube Claro Pero no Meta por ahí A ver A ver A mí me gustaría editar Un par de niveles De los que tengo yo hechos Para poner un checkpoint Sobre todo en En el de la En el de la mansión Que es bastante difícil Pero yo que sé Editarlo ya supone Volver a subirlo Y que él ya no lo vea nadie Por la cantidad de niveles Que hay O sea que Que hago tío A ver Me he pensado que estaba En el agua todavía ¿Sabes? Menos mal que no me caigo por ahí Vale Seguimos con el agua Ya sabéis que raro Es el nivel de O sea el vídeo De Super Mario Maker Que no me salgo Un nivel de agua Y aquí como veis Pues también sale A ver Venga pasa Ahí Hostia No sé si Puedo llevar a subir No vale Porque está la cosa esa No Joder Que no me diga Lo de los topos Como los odio Por Dios Por fuera Bueno ya estoy de vacaciones ¿Vale? Según estoy viendo esto Así que Me pondré A ver si hago algún nivel Para el fin de que viene Y luego también Los que seguís Monster Hunter Pues también me habré puesto A A esto A Vale tengo que ir para arriba ¿No? Parece A farmear Y eso Que me hace falta Bueno Pues nada Vale a ver Voy a ver si puedo ir Ahora por aquí No creo Ah sí Pero me muero ¿no? No De hecho me he saltado Un buen trozo Pues mira Ya que lo hemos visto Al menos tenemos Este truquillo Para saltarnos un cachito ¿No? Está bien Oye Mola pensar también Esas cosas ¿no? Porque yo que sé A falta de checkpoint En este nivel Pues Te ha puesto este Segundo camino ¿No? Y así pues Te pasas Un trozo Que ya he jugado Y mola No sé cómo no me ha dado Ese topo Pero bueno A ver aquí Ahí Vale aquí había una seta ¿no? Sí Vale Me he saltado la pelea Pero bueno La idea era llegar arriba De todo ¿no? No sé si por ahí O bajar por aquí Así que no pasa nada Había que ir para arriba Así que Vale Ahora por aquí Estas puertas No se pueden volver atrás Hostia Que me lanza choncadenas Pues nada O sea Eso no lo había visto todavía Lo de lanzar choncadenas Pero mola ¿no? Mira tenemos otro Bueno otro Un checkpoint aquí Ves Encima sí mola Hacer niveles largos Encima va alternando Entre El barco Y el Joder Con los topos Dios Como los odio Y la parte de agua Y mola Hacer el doble De largo encima Mola como hacer los niveles ¿eh? Aquí el amigo Hostia Uy Verás que me caigo Pero nada Está Resuelto esto Por ahí arriba Parece que había cosas Ah mira Ya acabamos aquí Vaya hombre Bueno pues otro nivel Bastante chulo Y bastante currado Así que otra estrellita Para él Mola tío Los hace Entretenidos Los hace largos Y ahora con el checkpoint Es que le viene De puta madre Los checkpoint Así que mola Pues nada Pues nada Llevamos 10 minutos Vamos a ir un poquito Con los niveles oficiales ¿Vale? Para no tener que poner 800.000 millones de nombres En el título del vídeo Como siempre hago En Cercel ya me He jugado todos De momento Ya le voy viendo Los demás ¿Vale? Y eso A ver Para el fin de que viene Yo traeré uno Seguro ¿Vale? Va el En el anterior vídeo Jugamos este Me dieron el 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 champiñón ese Del Mario Paper Jam Bros Vamos a jugar este De Mercedes Ven Que madre mía Con el patrocinio Tío Una cosa es que Lo saques en Mario Kart Pero aquí tío Que pinta Un nivel de Mercedes Aquí tío Bueno ¿Pasaré o no? Ahí vemos que pone Mercedes Para que veas Que existe Mercedes ¿Sabes? Como si no se supiera Ya que existe Pero bueno Todavía no he hecho Ningún nivel Hostia Pero en el que velocidad Bueno He visto Cancioncitas En niveles Hechos por la gente Más chulas Hostia Y me dan un coche Super good Tío Lo siento Eso Que todavía no he hecho Ningún nivel De esto Es así Que se vaya Moviendo la pantalla Y la verdad Es que Molería hacer uno No sé El coche es muy Muy feo Tío No sé No tiene mucho sentido Meter un coche En un juego De Mario Que ya estaba El amigo este De Bueno amigo Había un champiñón Que podía poner El Mario Kart O sea Mario con un kart Pero yo que sé Eso Si pega un poquito Pero esto tío Si estaba ahí Incrustado Como han podido Meterle ahí En Ahí dentro Pero yo que sé No pega mucho No sé si podré Hacer esto No Vale Bueno mejor saberlo Aquí no lo dan Otra vez Creo que había algo Ahí arriba A la derecha Pero bueno No sé Si ha llegado Donde estoy Vamos a ver Molan los gusanos Estos De Super Mario World Aquí en En el Mario Bros. Original Tío Yo creo que Es la primera vez Que los veo Y mola Y hay más cosas Ahí Porque había una puerta A ver tío Hostia Si me pones tanto No puedo subir ¿Sabes? Nah Que va a dar Bueno El coche Yo creo que está Totalmente Fuera de lugar Pero bueno No pega mucho Pero bueno Ahí está Vale Pues tendremos El coche este Ahí está Va No sé Muy feo Vale Vamos con otro nivel De estos Oficiales Es que así me los quito Y voy consiguiendo cosas Tío Ah mira Este es de Monster Hunter Bueno Entre comillas A ver que se han inventado Aquí Las colinas de Mario Pues a ver que tal Aquí tenemos Al gatito Al feline Si os gusta Monster Hunter Estoy subiendo De Free Dawn Unite Vale De PSP Así que eso Si lo queréis ver Pues eso Llevo 31 vídeos Ya O sea Llevo 6 meses Ya subiendo Monster Hunter Para los que Estoy siguiendo la serie Es que han pasado Ya 6 meses Desde que empecé Tío O sea ¿Qué hacemos Por nuestra vida Tío? ¿Qué pasa tan rápido? Oye Gato Simmola No sé Me gusta Vale Se me ha ido La capturadora Como siempre Vale Eso que Estaba diciendo Que aquí le falta Tirarme bombas A la cabeza También al Puñetero gato ¿Sabes? Bueno no sé Por dónde será Yo creo que Digo yo que será por aquí ¿No? Bueno aquí tenemos otro Por si acaso No lo han quitado Y a ver Pues el nuevo Monster Hunter Que no sé si habrá salido Ya en Japón Pero si no ha salido Va a salir ya El Monster Hunter X Creo que se llama ¿No? Tiene muy buena pinta Porque tiene Bastantes zonas Que Bueno Campamentos No puedo así decirlo Hostia Mola La clasecita Que ya salía En otros Monster Hunter Así que No sé Mola Y si han puesto Misiones De otros Monster Hunter Pues puede quedar Muy chulo 120 cosas De estas ya Te puede dar algo Así que Seguramente Este es muy chulo Ese Monster Hunter Este creo que Ya le dimos La verdad es que Ya Ni sé El jugado Igual no Este seguro que no Y es cortito Así que Vamos a verlo A ver si me quito Ya estos niveles Tío Lo que pasa es que Seguirán sacando Cada semana Digo yo Ah muy bien Pues nada Ha muerto poca gente Ahí ¿Sabes? Nadie la seta esa Hostia Pues No sé exactamente Por donde Pasar Venía Nintendo Tío ¿Pero qué te pasa En la cabeza? Esto no lo hacen Ni los japones Locos Vamos Vamos Sube No 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 Me cago Que bien Que bien me ha venido Esto Vaya nivel Me pone que Para abajo Estaba tardando en darme Si lo raro es que No me hubiera dado antes Eh Me lo he pasado Con dos cojones A ver Hostia Se le ha ido la cabeza Un poquito Ahí a Nintendo Y lo de Se llamaba Pitch Felina ¿No? El nivel este No tiene mucho sentido O es que me lo he dejado Por ahí ¿Sabes? El caso es que me lo ha dado Así que Ahí está No sé Cosas raras Pues nada Hostia Que no es algo A ver Yo que sé Este creo que Si me lo he jugado Este también Pero creo que No me lo llega a pasar Eso no sé Ni de que será Arino Maker Tío Eso que coño es No sé Vamos a jugar este De Triforce Heroes Este Que también me tengo que comprar Porque ya me dijisteis Que se puede jugar Solo ¿Vale? No hace falta jugar Sí o sí con amigos Así que Ya para mí es un Zelda mag Con sus mazmorras maravillosas Así que Tengo que jugármelo Y eso Vamos a conseguir este amigo Que la verdad es que mola un montón Tío La verdad es que Con tanto personaje De los amigos Que hay ya En el juego De En plan Para que Que ponen los champiñones No se pueden hacer Cosas Bastante chulas Ya Porque tienes a tu disposición Un montonazo de personajes Y mola ¿No? No sé Está chulo No sé si me quedé por aquí El caso es que voy a hacer así Para quitarme a todos estos A ver Tú fuera ¡Ueh! Hostia pues Le he dado de casualidad Aquí morí Creo Tío Joder Es que con los tres patos Claro Te vienen tres cosas Todo el rato ¿Sabes? De ahí El nombre Bueno No tiene mucho que ver ¿Sabes? Pero bueno A ver Si vais a la vez Tío No lo puedo coger Vale Ya me lo han quitado No se había acabado Ni la cancioncita De cuando lo he cogido Tío Tú fíjate ¿Me dará? Nah Hostia Ese sí me va a dar Si es que está más caro Si es que estaba esperando A mi muerte ahí Tío Soy más tonto Que una piedra Bueno El nivel Hostia Ven aquí El nivel no es muy difícil Así que Hay que pasárselo Ven Hostia tío Porque de subir aquí Mira la que lia Va Vamos A ver Venga Joder Con los patos Tío Hostia No No llega Joder Estoy tonto yo Vale Vamos Hostia Antes de poner A hacerme el nivel Me tengo que acordar De desbloquear Las cosas nuevas Porque si habéis jugado A este juego Ya sabéis que Hasta que no jugáis O sea Hasta que No os pasáis un rato En el editor de niveles No os dan Todas las cosas Tenéis que ir Desbloqueándolas Con el tiempo Lo cual me parece Absurdo Pero bueno Al principio está bien Para Hacerte un poquito Con el editor Para ir aprendiendo Las funciones Pero joder Una vez que ya Estás hecho unos cuantos niveles Es una tontería Ahora no puedo hacerlo Del pato Vale Otra vez Se me había ido Bueno De los que estéis aquí Que sigáis Kingdom Hearts Ya sabéis Que lo estoy subiendo Cuando lo acabemos Seguramente Suba un Zelda Pero No sé Cuál subir Me gustaría Lo Karina Porque ya tengo Otra vez ganas De jugármelo Joder Pero no sé Ya he subido Del miniscap Madre mía Estoy haciendo hoy spam aquí Como si no No es mañana de mis series ¿Sabes? Pero son mis series En mi canal Obviamente Estoy en mi derecho Eso Que subió el miniscap Y si fuera por mí Lo subiría otra vez Porque es que me encanta Luego también subió El Twilight Princess Y me gustaría subir El O Karina Como ya he dicho Y el ¿Cómo se llama? El Alintu de Paz De Super Nintendo Pero es que no sé Joder Con los patos Tío Uff Dios Parece que no Pero dan posa Voy yendo así Uff Nada más que aquí Te viene otra seta Tío Aquí Muy bien Y eso Que no sé Anda mira Puedo subir los capullos Esos No sé cuál subir Exactamente Pero alguno De los dos subiré Después de Kingdom Hearts Seguro Vale Pues Niño del pasado Vamos a la Otro amigo más Otro amigo Otro champiñón De esos Hostia Bueno haría que sacara Un amigo De estos tres tíos Así Montados uno encima De otro O no Yo me lo compraría Putos amigos Como nos sacan dinero Los cabrones Bueno pues nada Yo creo que lo vamos a ir dejando Ya por hoy Hemos visto unos cuantos niveles De Cersei Y otros Tantos de estos oficiales Así que nada Para el próximo día Seguramente Vale No digo nada Seguro Traiga El nivel Ya no existe En el servidor Muy bien Esto ya me pasó Con otro nivel Que Que lo borraron Vale Justo es el del tanque Sabes El que más me costó hacer Pero bueno Me lo han quitado Pues nada No sé Porque se borran La verdad Pero bueno Yo que sé Ya no sé Que estaba diciendo Eso sí Que hemos visto Varios niveles De estos oficiales También Así que nada Para el fin de que viene Intentaré traeros un nivel Hecho por mí Que yo creo que ya va siendo hora Y nada más Like, favoritos, comentad Suscribiros si estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego